¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Compate complementario, categoría Mosca y a cuatro asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza 49 kilos exactos, 4-9. Con un récord de dos peleas, una ganada y una perdida. Representa el barrio El Rosedal. Es oriunda de Salta Capital, provincia de Salta. Sofía Méndez. Y en el Rincón Rojo. Quien ayer dio 48 kilos 800. 4-8, 800. Con un récord de tres peleas, dos ganadas, una empatada, una ganada por knockout. Representa el barrio Yaraví de Moreno, provincia de Buenos Aires. Sol, Pudos. Primer round. Pudos. Méndez. Señoritas, les recuerdo no aplicar golpes en la nuca, en la espalda, ni golpes bajos. Tengan cuidado con las cabezas. Cumplan el reglamento y obedezcan mis órdenes. Ahora sí, se saludan y a sus rincones. Suerte a las dos. Aplausos. Aplausos, la gente. Abajo. Suerte, Analia. Buena noche para arrancar la jornada con boxeo de primera. Y las mini moscas. Señoras y señores. Sentan. Con buen marco de público. Segundo, San Rueda. El estadio, microestadio de Urling Cana. Primero round. Es hora, vamos. A boxear. A romper el frío, a arrancar la noche. Bueno. Colorida la vestimenta de Q2. Un buen cross. Rojo arriba. Verde y blanco abajo. Buena, Peca. Es la favorita. Ante Sofía Mendes. Un buen boleado. Zurda abierta. Derecha cruzada de Q2. Bien. Buen combate. Que ya muestra en el arranque de la pelea la diferencia de velocidad en los envíos. Bueno, por algo le deben decir Tsunami a Mendes. Vamos a ver si se puede emplear. Recién metió una izquierda en el entremero. Viene de una pelea exigente, Q2. Empatando con Camila Vaca en el casino de Buenos Aires. Muy bueno. Muy bueno. En la noche de Urgingham va entrando por dentro. Parejo. Golpes rectos. Bien formada físicamente. Un poco más. Qué buena mano. En la talla Q2. De Mendes. Y dio tres derechazos. Cuatro. Méndez viene de perder por puntos en la provincia de La Rioja. Paso atrás. Creo que es la tucumana Verónica Ruiz. Como lo marcábamos en el inicio, una victoria y un empate. Así empezamos la noche. Con la producción de Forte, de Mauro. Con la dirección del gordo, Cristian Vázquez. Con los muchachos de Video 4. Claro. Muy bien. Cuatro golpes para salir de Q2. Excelente. Empezó a tomar la iniciativa de la mitad del round para adelante Méndez. Frenó el andar Q2. Lleguen a la madera del timekeeper. Ojo las cabezas. Chocaron recién. Vamos, levante la cabeza a las dos. En lo que señala Maradona. Surdo de Q2. Se acabó la vuelta. Uno. Rincones. Segundo round. Tiene dos victorias. Una victoria la consiguió antes del límite. No cuenta con derrotas. Y el empate marcado con Abaka. Boxeo de primera en nuestra etiqueta. Nuestro hashtag para acompañar en la gran palia de la noche dada de Inlegal Rosa. Sin luchar. Stop. No, no, no. Suéltala. Quedó con la palabra de la árbitra. Levanta la cabeza. Sin luchar. Bien. A luchar arrancaron la cabeza. Cuento, mate. Hay que boxear. Vamos, siga. Se queja Méndez. Linda derecha de Q2. La dos están siendo con la cabeza. La dos la cabeza arriba. Arriba Méndez, viene. No se queda. No se amilana. Se prende en el toma y llame. Viene más largo los brazos. La boxeadora Salteña. Linda derecha arriba de Q2. Buen dibujo. Repare la mano. Sacudió el rostro de la Salteña. Otra derecha que llega al anticipo de Q2. Pepeó la misma mano la Salteña que no se queda. Qué buena mano. Zurda en punta de Q2. Se hizo cabecear a la Salteña Méndez. Cruz de Q2. Vuelta. Cruz de Q2. Q2 aprovecha el desconcierto de la Salteña Méndez para desarrollar su mejor boxeo. Un gran porcentaje de aciertos ha tenido Q2. Sin embargo, la Salteña nunca frenó su andar. Mirá. Claro. Meteo a la derecha y bloqueó una mano de Q2. Igual se planta. El cuerpo tira a Q2 ahora cerrándose el capítulo 2. Buen andar de Q2 haciendo cabecear a Méndez. Pómulo derecho de Q2 también. Parnado. Se da la vuelta a dos. Tira la cabeza a la dos, muchachas. Buena guardia. Chicas, somos boxeos de primera en la noche de Leal y de Rosa. Se acabó la vuelta a dos. Tercer round. Y el retador Riojano José Rosa. A boxear con la sangre en la boca. Peleará Méndez. Desde ahora en más. Labio rostro para la Salteña. De negro y blanco. Un buen boleador. En frente, la de Moreno. Son Q2. Bien. Buen combate. El mundo dos entrando arriba de Q2. Somos boxeos de primera. Esa etiqueta que ves al pie de la pantalla. Es con la cual tenés que participar en las redes sociales y de la transmisión. De preparar celulares para la tarjeta de la gente. Muy bueno. En el nivel local de las primeras del año. Como dos, tres golpes de Q2. Pasó atrás. Está en la izquierda. Trabaja con soltura. Se cruce cuando tiene que cruzárselo. Hace ahora. Un minuto para el cierre del capítulo 3. Parejo. Buena mano. Otra derecha arriba. Y una derecha más. Se filtró a la izquierda de Méndez que no se queda. Que arriesga todo en el cruce. Méndez no se resigna. A pesar del castigo que está recibiendo la norteña. Genial. No hace todo con naturalidad a todos. Bloquea. Domina el combate. Busca flancos libres. Pero aguantadora Méndez. Recibido mucho castigo. Y ahí está siempre tirando. Siempre en posición de ataque. Siempre yendo a buscar. En boxeo de primera a primera pelea de la noche. Excelente. Seguida, seguida grita a uno de los rincones. Salta ha presentado. Por ejemplo, en la última edición del Luna para Durba al Palacio. Aquel rival. Buena guardia. Sigue llegando gente de Varela para ver a Leal. Cuarto round. De cara a la última vuelta. Serán los últimos dos minutos. Comenzó. Ahora sí, boxeo. A boxear. Bueno. En marcha la vuelta. Cuatro. Un buen trozo. Para Q2. Terrojo para Méndez de Negro. Un buen trozo. Buen bollados. Buen combate. Buen combate. Siempre tiene una mano más. Q2. Siempre le hace un golpe más. Q2 en los cruces. Es lo que le hace salir mejor parada. Muy bueno. Cinco golpes contra dos de Méndez. Muy bueno. Round de dos minutos tiene el boxeo femenino. Arrancamos la noche en Urlingán. Hoy en juego estará el renunciente en el segundo vuelto de Argentino. Leal defiende ante Rojo. Solta, solta. Te aplaudo a las chicas. Con este aperitivo de Arranc. Qué buena mano. Buenas señales para la noche. Mantá la cabeza Q2. Alicientes. Así como a modo de un presente de una gran noche. Cudos y Méndez. Excelente. Pasa Eduardo Méndez. La corre Cudos. Es un dominio clarísimo de Q2 a pesar de el esfuerzo y la manera en que ha intentado prosperar Sofía Méndez. Ha sido un dominio sin zona de quiebre. No la ha podido poner todavía al estilo de la cuenta. Aunque está certa. Excelente. Rosa Méndez. La indestructible salteña que ha ido toda la noche. Que verá. Que verá con Nilo. Que mañana ha peleará el matizaje. Pero que ha dejado todo con mucho humor. Buena guardia. Señoras y señores. Final del boxeo. Exhibición de Q2. Ante la salteña con mucho honor. Dejaron en cuatro saltos este aplauso. Una gran pelea. Esto es lo mejor de la noche. Que va a disfrutar Jojo Maldonado. El querido hombre de Luján que con sus yernos mira boxeo de primera. Desde hace 30 años como. Lleva trabajando con el tujo. Bueno. Charito esto dejá. No hace falta. Y lo mejor le correspondió a Solcudos. Las fotos de cada uno de los asaltos fueron precisamente para la pupila de Leandro Ledesma. Una aprobación por parte de Javier el Cuervo del Cementerio de Flores. Gran seguidor de boxeo de primera. Hoy prendido con lo que será el titular. Javier el Cuervo del Cementerio de Flores. Trabaja en el cementerio. Ah. Sí. ¿Y el apodo tiene que ver con eso o no? Por supuesto. Todo tiene que ver con esto. El funebrero. Bueno. De negro como un funebrero. Juana Costa. Tiene el fallo del combate. Después de cuatro saltos. Llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Los tres jueces coincidieron en la misma puntuación. Tanto el señor Héctor Miguel, Mirta Jara y Carlos Jacinaro coincidieron en 40 puntos, 36 puntos. Ganadora por puntos. En decisión unánime de los jueces de Moreno, Provincia de Buenos Aires, Sol Q2. Volvió a salir el sol. En una noche de boxeo de primera Q2. Ganó con creces. Qué buenas condiciones tiene esta pibita. Que anda camino al andar buscando cosas importantes.